En Humana, cuando usted nos expresa lo que necesita y desea, le escuchamos, y le ofrecemos planes que podrían ayudarle a lograr un excelente estado de salud. Para ayudarla a encontrar el plan adecuado, comenzaremos con una descripción general de Medicare. Medicare es un programa de seguro de salud que ofrece el gobierno federal. Consiste de cuatro partes, la parte A que cubre las hospitalizaciones, la parte B que cubre necesidades médicas como consultas al médico, la parte C que combina las partes A y B y además podría brindarle otros beneficios, y por último, la parte D que cubre la mayoría de los medicamentos recetados. Juntas, las partes A y B se dominan Medicare Original. El paso uno es inscribirse en el plan Medicare Original que ofrece el gobierno federal. El paso dos es considerar la cobertura de compañías privadas. Usted tiene diferentes opciones. Puede elegir un plan para la parte C. Estos se conocen como planes Medicare Advantage. Un plan Medicare Advantage incluye todos los beneficios y la cobertura de Medicare Original. Nuestros planes Medicare Advantage le brindan beneficios adicionales, y algunos incluyen la cobertura para medicamentos de la parte D. También puede optar por añadir una o ambas de estas opciones a Medicare Original. Un plan de medicamentos recetados independiente, también conocido como PDP, que le brinda cobertura de la parte D. O bien, un plan de seguro suplementario a Medicare que le ayuda a pagar los gastos de desembolso personal que pueda tener con Medicare Original. Ahora que ya sabe qué es Medicare, veamos cuándo puede inscribirse. Es posible que tenga pocas oportunidades durante todo el año. La primera oportunidad es el periodo de inscripción inicial, o IEP. Esta fecha es un poco diferente para todos porque depende de cuándo cumpla los 65 años. Si se inscribe en Medicare por primera vez, puede inscribirse hasta 3 meses antes y 3 meses después del mes en que cumple los 65 años. Durante este periodo, puede inscribirse en la parte A, en la parte B, o en ambas. Además, puede optar por inscribirse en la parte C o en la parte D. Si bien no es obligatorio inscribirse en la parte D, es posible que deba pagar una multa por afiliación tardía si no se inscribe en cuanto reúna los requisitos por primera vez. Esta multa ocurrirá si pasa 63 días o más sin cobertura para medicamentos recetados después de ser elegible. Es probable que deba pagar 1% adicional de la prima mensual promedio por cada mes que demore la inscripción. Usted puede evitar la multa con la cobertura para medicamentos recetados a través de Medicare. O bien, puede evitarla con una cobertura válida para medicamentos recetados que se espera que pague al menos tanto como la cobertura estándar para medicamentos recetados de Medicare, como un plan de seguro de su empleador o la cobertura de cuidado de la salud de VA. Después de su periodo de inscripción inicial, el siguiente periodo de inscripción importante comienza el 15 de octubre. En esta fecha se inicia el periodo anual de elección o AEP del 15 de octubre al 7 de diciembre. Usted puede inscribirse en un plan Medicare Advantage con o sin cobertura para medicamentos recetados o puede inscribirse en un plan de medicamentos recetados independiente. Otro periodo de inscripción disponible es desde el primero de enero hasta el 31 de marzo. Este periodo se domina periodo de inscripción abierta o OEP. Durante este periodo puede hacer solo un cambio, como inscribirse en un nuevo plan Medicare Advantage o regresar a Medicare original. Y por último, tenga en cuenta que hay eventos de vida que pueden calificar para un periodo especial de inscripción o SEP. Estos son momentos fuera de otros periodos de inscripción en los que es posible inscribirse, cancelar la cobertura o cambiar de plan, según la elegibilidad o el SEP. Ahora, exploraremos un tipo de plan más en detalle. Planes de Organización para el Mantenimiento de la Salud, o HMO, Medicare Advantage. Analicemos qué es exactamente un plan HMO. En un plan HMO, usted elegirá un médico de cuidado primario, o PCP, dentro de nuestra gran red nacional para administrar su cuidado. Luego, necesitará una referencia del PCP para ver a un especialista en la mayoría de los casos. Por lo general, debe permanecer en la red para recibir los servicios cubiertos por su plan. Algunos planes HMO son solo Medicare Advantage. Son planes de la parte C, lo que significa que combinan la cobertura de las partes A y B y tienen beneficios adicionales, pero no incluyen la cobertura para medicamentos recetados de la parte D. Los centros de servicio de Medicare y Medicaid prohíben añadir un plan de medicamentos recetados independiente a un plan Medicare Advantage HMO, aunque no incluya cobertura para medicamentos recetados. Por eso, debe considerar sus necesidades al elegir un plan. Usted podría elegir un plan de medicamentos recetados de Medicare Advantage, o MAPD HMO. Los planes MAPD combinan las partes A, B, C y D en un solo plan, lo que le brinda cobertura para medicamentos recetados junto con beneficios adicionales. Cada plan Medicare Advantage de Humana ofrece servicios y beneficios adicionales. Por ejemplo, podría recibir cuidado de la salud en el hogar. Un médico o proveedor de cuidado de la salud puede ayudarle con tratamientos, diagnosticar problemas, recetar medicamentos y más. Todo esto desde la comodidad de su hogar. De esa manera, no tendrá que esperar en una sala de espera, ni prolongar una hospitalización costosa, pero seguirá recibiendo el cuidado personalizado de cualquier otra consulta al médico. Además, nuestra red incluye muchos proveedores que ofrecen consultas virtuales. El cuidado virtual o telesalud es una forma de consulta simple y conveniente con un médico para enfermedades o lesiones que no sean de emergencia, repetición de recetas o chequeos de bienestar. Hable con su agente de venta sobre los servicios disponibles en su mercado. Otro beneficio de nuestros planes Medicare Advantage es el límite anual de gastos de desembolso personal por servicios médicos. Para 2024, en la mayoría de los casos, el límite máximo de desembolso personal para los servicios dentro de la red no puede superar los $8,850. Es decir, que si alcanza los $8,850 en gastos de desembolso personal, no pagará nada por los servicios cubiertos durante el resto del año del plan. Como afiliado, podrá acceder a la herramienta Find a Doctor o Encontrar un médico de Humana para buscar proveedores de cuidado de la salud en su área. En algunas áreas y especialidades, las calificaciones de Care Highlight pueden estar disponibles. Las calificaciones de calidad clínica y rentabilidad se indican con corazones o insignias. Junto con otras consideraciones, estas calificaciones están destinadas a ayudarle a tomar la mejor decisión para sus necesidades específicas. Si está considerando un plan que incluya cobertura para medicamentos recetados, hay algunos datos importantes que debe saber. En primer lugar, la mayoría de estos planes tienen un periodo sin cobertura. Este periodo es el tiempo durante el cual usted paga parte del costo de sus medicamentos recetados antes de que comience la cobertura para medicamentos recetados adicional. Si cree que puede necesitar ayuda para pagar sus recetas, pregunte a su agente de ventas sobre la ayuda adicional o el programa de subsidio por ingresos limitados. Se trata de un programa del gobierno para ayudar a las personas elegibles a pagar los costos de sus medicamentos recetados. También es bueno saber que algunas recetas requieren de terapia por fases. Esto significa que, incluso si un medicamento que toma está incluido en la lista de medicamentos de su plan, es posible que deba aprobar ciertos medicamentos primero antes de cambiar a un medicamento más costoso. Y por último, la autorización previa. Se trata de un tipo de aprobación que su médico debe obtener de su plan para poder recetar ciertos medicamentos. Mientras se prepara para inscribirse, su agente de ventas revisará algunos documentos importantes. Por ejemplo, revisará la lista de medicamentos para su plan, el resumen de beneficios de su plan e información sobre la calificación con estrellas. Estas son calificaciones de los centros de servicios de Medicare y Medicaid que evalúan ciertos planes de Medicare basados en experiencias reales de los afiliados. Hágale saber a su agente si desea obtener más información. Si se inscribe en un plan de Humana, le enviaremos su tarjeta de identificación por correo postal. Puede optar por recibir otros documentos del plan en línea a través de una cuenta digital segura en MyHumana. Todo lo que tendrá que hacer es compartir su dirección de correo electrónico, lo que nos autoriza a compartir información médica digitalmente con usted. Asegúrese de informarnos si su dirección de correo electrónico cambia para asegurarnos de que reciba la información que necesita. Completará una evaluación de riesgos de salud por teléfono o en línea en caso de que haya elegido esa opción. Esto nos permitirá saber si es elegible para programas de salud especiales. Y recuerde asistir a una sesión de orientación para afiliados. Humana cree que un mejor cuidado empieza por escuchar. Es por eso que su agente de venta certificado está aquí para conocerle, sus necesidades de cuidado de la salud, sus medicamentos actuales, sus objetivos de salud y más. Revisarán la red de proveedores y de farmacias del plan, así como las primas, los costos de cobertura de recetas y los beneficios. Su agente está disponible para ayudarle a encontrar el plan adecuado para usted. En Humana continuaremos ofreciéndole el cuidado que necesita y desea, porque lo que es importante para usted es importante para nosotros.